En dos meses más, dejas una casa que te es familiar Y quieres de alma, ropa que jamás volverás a usar Sentís a la vez, tristeza, alegría Odias si quieres, y pasan los días Se acerca el final, de otra etapa más La mañana acude a alumbrar En las horas libres tu andar Que carga una enorme ansiedad Escrita en azul, pelicán Volves hacia atrás, mirando otros años Un chico encontrás, fumando en el baño Encontrás al vago mayor Que en tercero vez se quedó Pupitre marrón Plagado de huellas Que el tiempo talló Con mano maestra Tu compás lo vuelve a marcar Con tu nombre en una inicial Oh 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 Gracias por ver el video.